¡Vamos a otro lugar emblemático, Tere, de Cacupé! Estamos hablando del Tupacuá. Ahí está el compañero Freddy Valenzuela, porque ahí también se recogen montones de historias de fe. Freddy, contigo, adelante. Sí, muchísimas gracias, Menchi. Y como bien lo decís, estamos aquí desde la zona del Tupacuá. Podemos mostrar justamente a nuestro compañero, la gente que viene, se moja la cabeza, bebe un poco del agua, lleva el agua del Tupacuá para su casa, las familias que están aquí justamente, reposando un rato. Vamos a acercarnos a hablar aquí. Doña, buenos días, ¿en Vatecopa? Sí, por ahí te he ido. ¿De Ayula, Tupacuá, se fue ahí? Sí, pero yo lo mismo pido de mi cobre. ¿Es Agüerajaico o de ahí al lado de aquí? Sí, Agüeraja. ¿Es una familia, Andy? Es una familia, es el hermano Cuán y yo. ¿Cómo oye yo, Doña? Lo yo, Santa Catalina. ¿Tanta Catalina? ¿Y cómo oye usted? A Carallao, después de Carallao. ¿Después de Carallao? Sí. ¿El yo he pagado, tiene promesas? Yo lo he pagado de promesas. Ahora es una familia, ¿cuán? Dije allá a los Jocoyes, me lo he regalado. ¿Sí? Sí. ¿A ver qué es el que yo, Guirubi, doña? ¿El yo, Ramal y el Guirubi, lo yo le? ¿El Ramal? Sí, Ramal. Sí, bueno. Dale, muchas gracias, señora. Vamos a acercarnos también aquí a otras personas que están. Vamos a llegar. ¿Va a irse para dos ambas de copa? Muy bien. ¿Usted eres mi hija? Usted eres. Ya pues todo hoy mi hija. Ajá. ¿El yo es de familia, Andidón? Sí, completo, a ver. ¿Completo, pero tenés esta hoy, eh? Está, y nada. ¿Cómo oye, pero ayúdame? Sí, de hoy. Sí, de hoy. Sí, de hoy. Bueno, muchas gracias a la señora. Y bueno, esto es, Menchi, el testimonio de la gente que durante toda la mañana y la noche también vienen llegando aquí al Tupacicuá a cumplir esta como la primera promesa, al primer lugar. Siempre es la basílica y ya posteriormente la gente llega aquí hasta este sitio a recargar el agua, como ven ustedes en las botellas, y poder llevar esta agua que ellos consideran milagrosa en la vida de ellos, Menchi. Y recogimos, Menchi, testimonios esta mañana. Y quiero compartir con ustedes un testimonio de un hombre que vino de la zona de Limpio. Él estuvo muy afectado por el COVID, también su señora, y con sollosos, con lágrimas en los ojos, justamente nos mencionaba esa experiencia de haber superado el COVID. Pero bueno, eso vamos a estar compartiendo con ustedes en un próximo contacto aquí en la zona del Tupacicuá, Menchi.